Amén hermano, vamos a Génesis 26 hermano, vamos a ver esta parte, pues esta hermano prueba y también tentación que padeció Isaac, ¿qué quiere decir Isaac? Bueno aquí dice Leopoldo carcajadas, bueno risa ¿verdad? Es un poco más moderado ¿verdad? Porque eso de andar en las carcajadas hermano, pues hermano ya se desliza un poco y también Sara ahí o Sara más bien dijo Dios me ha hecho oír su voz y cualquiera que lo escuche conmigo se reirá, hermano ¿de quién te ríes? Pues sí hermano, pero bueno eso se dice muy fácil ¿verdad? ¿Te estás riendo del pecado y de Satanás o más bien el pecado y Satanás se están riendo de ti? Ok hermano, gracias Ya estamos en Génesis 26 Amén Fíjate hermano porque Abraham el papá de Isaac también pasó en sus días una prueba allá en Gerard En este caso, en este contexto de Génesis 26 El deseo hermano, no es solamente que veamos pues una narración histórica sino que profundicemos y por la gracia podamos ver toda la enseñanza espiritual que se nos ofrece en este capítulo 26 hermano La Biblia no es nada más un libro histórico y hermano es sobre todo un libro de profecía ¿verdad? Pero cumplida Ok, sí, muchas profecías cumpliéndose hoy en día, muchas otras están por cumplirse Vamos a ver a Isaac en Gerard hermano, sabemos que Abraham, Isaac y Jacob vivieron como extranjeros ¿verdad? En este mundo, en esta tierra, como peregrinos hermano, como el pueblo de Israel lo fue en cierto tiempo pero después se cansó de vivir hermano Pues por la gracia de recibir el maná, ellos empezaron a anhelar otra vez los placeres y los deleites de Egipto Y hermano, pues esto sucedió porque verdaderamente no salieron de Egipto, salieron físicamente pero no salieron hermano pues realmente arrepentidos hermano Sino que se fastidiaron del buen Dios y hermano espero que tú y yo no caigamos en esto hermano porque Dios ha hecho una obra sublime Nos ha librado de culpas, lo que el psicólogo no pudo hacer, lo que las drogas tampoco hicieron El mucho deporte tampoco nos libra ni mi papá, ni mamá, ni la religión, ni el cristianismo, ni el sacerdote hermano Ni tus hijos hermano, ok Ni las buenas obras, bueno entre comillas porque no hay buenas obras, nuestras obras son malvadas, lo siento Yo no lo digo, no es mi opinión hermano, es lo que dice la Biblia, la Biblia dice que somos por causa del pecado depravados Es verdad que lo somos verdad, pero el Mesías de Israel te ama hermano, así es de que recibelo y deja de tratar de cumplir la ley de Moisés Porque no la vas a poder cumplir jamás hermano, bueno ok, después hubo hambre, hay dos tipos de hambre hermano ¿Hambre de comida? Si hay hambre de comida espiritual hermano Yo tengo hambre de la palabra Bueno, así es, ahora tiene hambre de la palabra, pero antes nada más teníamos hambre y sed de las cosas del mundo Recordando hermano, aquella mujer samaritana en Juan 4 el Evangelio Pues hermano, iba todos los días al pozo, verdad, a sacar agua Pero un día llegó y estaba ahí un individuo, pues medio mugriento, verdad, y cansado, o sea Cristo Y hermano, pues hermano, no obstante de su aspecto físico, es el más hermoso de los hijos de los hombres Y es Dios mismo hecho carne Y el Salvador, claro, sudaba, claro que sí, iba al baño Ese es el misterio hermano, no trates de entender, tú ten fe y el entendimiento se va a empezar a abrir Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Esto es hermano, con paciencia, es un proceso, nada de que ya recibía a Cristo y ya No existe eso, eso es lo que te hacen creer en la iglesia Apóstate, a ver pecador, levántate y di la oración del pecador Ya la hiciste, ahora sumérgete en esta alberquita y ya Ahora mi alma No es así hermano, no es así Yo hablo lenguas Así es, ni también, porque hables en lenguas, ¿qué? ¿Eres espiritual? No, ok hermano Después hubo hambre hermano, y también está profetizado que en los últimos días habrá hambre y comezón por oír la palabra, verdad Pero por esa misma razón hermano y hermana, se amontonan multitud de falsos maestros y de falsos profetas, hombres y mujeres, verdad Que toman la palabra hermano, como fuente de ganancia, verdad ¿Como quién hermano? Pues como toda la iglesia apóstata hermano, así es No nada más pare de sufrir Pare de sufrir, digamos, que es lo más grotesco que existe, verdad O sea, evidentemente es un negocio Es lo más descarado, sí Es lo más descarado hermano Ok hermano Entonces hermano, hoy en día hay hambre La gente, las personas están muy deprimidas El ser humano está como raza pasando un periodo de depresión y de desengaño hermano, tremendo Puedes aprovechar y debes aprovechar esta situación para hablar la palabra Porque a ti y a mí nos corresponde hablar el evangelio Ok hermano Hubo hambre en la tierra Entonces una prueba para Isaac, verdad Como a veces hermano, pues también hermano, somos probados en ese aspecto Muchas veces hermano, pues nos llegan los recibos, que el de la luz, que el del teléfono Y de momento pues no tenemos el dinero, verdad Pero de repente hermano, pues llega Porque nada falta a los que hermano, adoran al Salvador Yeshua Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Similitudes, verdad, entre lo que vivió Abraham y vivió Isaac Porque también Abraham hermano, encontró hambruna por lo que tuvo que bajar, verdad, a Egipto Porque ahí sí había víveres, ahí había hermano comida Y bueno hermano, entonces como la primera hambre que hubo en los días de Abraham Ese Abraham, el que dejó todo Por Cristo El que, pues hermano, llegó al grado de, pues hermano, de sacrificar la vida de su hijo Isaac Aunque no llegó a consumirse eso porque era una prueba, verdad Y hermano, pues también, dicho sea de paso, pues no creas que fue en vano Seguramente Abraham estaba ya teniendo un amor enfermo por su hijo Isaac, verdad Y entonces hermano, conviene que tú también hermano, pues renuncies a todo Renuncia hermano, estate dispuesto a, si es necesario, salir hoy del cuerpo Vas a descansar hermano, no porque quieras vida larga la vas a tener, verdad O se te va a conceder ¿Para qué? ¿Para qué además quieres vida larga hermano? Dios bendiga hermano ¿Para qué quieres vida larga? Yeshua ofrece vida eterna Ni el mismo Salomón que hizo vida larga ¿Quieres vida larga en estos tiempos? Está horrible hermano ¿Y se va a poner peor? Ok hermano Sacarías hermano Estamos en la peor época de la humanidad hermanito ¿Cómo es posible hermano que nos tocó nacer en este tiempo? Pues gracias a Jesús Porque hay muchos que se lamentan Es que yo hubiera querido nacer en 1500 En los, en los, en 1900 En el siglo XVIII En la edad media Así es hermano Pues por eso tienen tanto éxito Estas miserables películas de Harry Potter y otras hermano Pues Nostradamus Así es hermano Nostradamus no entra dentro de los profetas de Israel hermano Así es Ni Parravicini ni todos los locos que se avientan profecías hermano Ok Entonces hermano Hubo hambre Una prueba para Isaac hermano Que pues ya estaba casado ¿Verdad? Con Rebeca Rebeca es tipo de la iglesia ¿Verdad hermano? Era de hermoso parecer De hermoso aspecto Como la iglesia pero no hablando físicamente ¿Verdad hermano? Porque la iglesia de Dios, la novia de Dios es bella Porque tiene el Espíritu Santo No porque tenga ropas primorosas o iglesias muy grandes Esa es la iglesia apóstata Ok hermano Hubo hambre hermano en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec Rey filisteo hermano Rey de los filisteos en tierra de Gerar Y se le apareció el señor a Isaac Y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Lo mismo que le dijo a Abraham Mira hermano Dios va guiándonos A este hombre también le estaba guiando Dios No desciendas a Egipto Para nosotros es No vuelvas a Egipto No vuelvas al pecado El diablo es lo que quiere Que nos desanimemos Que tengamos en poco esta salvación Pero si tú renuevas hermano El fuego santo que hay en ti Por medio del estudio Por medio de la oración hermano Y por medio de la congregación Hermano Vas a crecer de tal manera que Lo que menos vas a querer es volver al mundo Si no hermano Si quieres todavía el mundo O el mundo te hace ojitos Es porque todavía no conoces bien A Yeshua hermano Y no es que le conozcamos perfectamente Pero hermano Él ha dado una revelación completa No a medias Estar firme Ok En la libertad Por eso quiero volver al mundo Ok Egipto es el mundo No vuelvas No desciendas Habita como forastero Ciertamente en Hebreos 12 se dice que Habitaron como forasteros ¿Verdad? En este mundo Igual tú y yo Estamos en este mundo Como forasteros ¿Verdad? Como peregrinos Regresando hermano Viaje de regreso A nuestra casa Y morada eterna Aquí no hay Ok Si dejaste el primer amor Vuelve al primer amor Es el llamado Que se hace ya Desde la primera edad En Éfeso Habita como forastero Como todos los que nos Precedieron ¿Verdad? ¿Cómo vivía Isaías? Como forastero hermano ¿Cómo vivían los profetas? ¿Cómo vivían los patriarcas? Ok hermano Ok Ok hermano Habita como forastero En esta tierra O sea en este mundo Y acá está la promesa Y estaré contigo ¿Qué más quieres? Va a estar contigo Nada hace falta Cristo está por ti ¿Qué más quieres hermano? Entonces No trates de conquistar el mundo Ni de ganarte el mundo hermano Ya lo hicimos Ya lo intentamos hacer Ubícate como peregrino Y extranjero en este mundo Y Él estará contigo Y te bendeciré Él quiere bendecir espiritualmente No sirve de nada Que te bendiga Con bienes económicos Si no te bendice primero espiritualmente ¿Para qué quieres el dinero? Si no tienes sanidad en tu alma Sería peor hermano y hermana Suelta ese ídolo ya el dinero Que no te preocupe más el dinero Tú busca a Dios Y todo lo demás viene por añadidura hermano Entonces Esto es lo que se le dice a Isaac Tú no desciendas a Egipto Tú mora como forastero en esta tierra Y yo estaré contigo Y te bendeciré Y vamos de bendición en bendición hermanito Todos los días son Y se renuevan sus bendiciones No es una bendición hermano Estar aquí Vaya aquí Delante de la presencia de Dios Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice a Abraham tu padre Entonces Confirma el juramento Que le había hecho al padre Abraham Se lo confirma a su hijo Isaac Y más tarde se lo confirma a Jacob Y más tarde se lo confirma hermano Al rey David Ok hermano Y luego pues el pacto Pues es realizado O consumado Pues con la encarnación Del divino maestro Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Te quiere multiplicar Ok hermano Espiritualmente En cuanto es También la iglesia Verdad Que es cuantiosa Como las estrellas del cielo O del firmamento Y daré a tu descendencia Todas estas tierras En este caso si es Israel Porque a él si se le ofrece una tierra Claro Pues aquí en este planeta Verdad En cambio nosotros No estamos aspirando A tener una tierra Verdad Una patria Aquí en la tierra Aunque viviremos mil años Con Cristo aquí Ok Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Fue lo mismo Que le había dicho En Génesis 12 Y hermano Es necesario aclarar Cuando dice Todas las naciones Serán benditas En tu simiente ¿A qué simiente Se refiere? No A Cristo A Cristo Porque hermano Abraham y Isaac Son ancestros De Yeshua Hermano Como Sorobabel Hermano Y puedes conocer Las genealogías En Mateo 1 Y en Lucas 3 Entonces Por medio de esta simiente Verdad Que saldría En un momento dado El Mesías Todas las naciones De la tierra Serán benditas Más bien Todos los escogidos Y elegidos De todas las naciones Porque no son Todas las naciones Sino El remanente Escogido De cada Pueblo O nación Ok Ok hermano Tú y yo De este pueblo El mexicano Ok Somos parte del remanente Ok hermano Por cuanto O yo Habrá mi voz Más que oír Es obedecer Porque muchos Escuchan Pero no obedecen Entonces hay una Diferencia abismal Entre escuchar Y entre obedecer Hermano Porque No son los oidores Los que serán Justificados Sino las Y los hacedores Hermano Los que ponen En práctica La palabra Perdón hermanita Por cuanto Yo Habrá mi voz Y guardó Mi precepto Creyó a mi palabra Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Y la primer Orden que le dio Aunque jamás Cristo ordena Sino exhorta Fue muy sencilla Sal de la casa De tu padre De tu madre Que es lo mismo A salir del mundo Salir del pecado Hermano Ok hermano Entonces le pone El ejemplo Mira Isaac Abraham tu padre Fue bendecido Porque me oyó No porque Hermano Él haya sido Muy grande Abraham no era grande Hermano Ni tú ni yo Pero él quiere Engrandecernos Hermano Y engrandecerte Ok hermano Habitó pues Isaac en Gerard ¿Cómo? Como forastero ¿Verdad? Ok Como tú y yo En este mundo Forastero No eches raíces ¿Para qué? No te aferres ¿Para qué? Todo lo vamos a dejar Tú suelta todo hermano Porque hermano Nada es nuestro Y Dios te quiere dar Abundancia espiritual Y también quiere pues Darte un cuarto Donde vivir Y pues Tu comida Todos los días Para que ya no vayas A patriotismo Para que ya no vayas Al comedor De cinco pesos Hermano A donde seguramente Te va a caer mal El alimento ¿Verdad? O recogiendo Latas De la basura O trabajando Diez horas En ahorrera ¿Eso es lo que quieres? O Doce horas En la bodega De Chedraui Ok Pero me dan prestaciones Me dan vacaciones Reparto de utilidades Seguro social Me quedo con Chedraui ¡Nesho! Yeshua te quiere dar Vida eterna Amén Amén Ok No hay prisa ¿Verdad? Nos vamos a las cuatro Ok Gracias a Jesús A las cinco Y nos vamos a ir A Gullward Primero Dios Ok hermano Entonces hermano Habitó pues Isaac Enguerar Obedeciendo El mandamiento De Dios A lo mejor Él quería Bajar a Egipto ¿No? ¿Qué crees? Que no tenía Hombre viejo Bueno Entonces una prueba Pero el señor Le dijo No lo hagas Y lo ayudó Para no ceder A la tentación Porque en Egipto ¿Qué crees hermano? Había fiesta Había show Era como en Las Vegas Hoy Había carne asada Había Grandes restaurantes Hermano Ok hermano Grandes escuelas Ok hermano Y los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer La mujer de Isaac Rebeca Rebeca Físicamente hermosa Pero es Solamente Hombre y figura ¿Verdad hermano? De la iglesia Y la verdadera hermosura Porque ¿Tú crees que hermano Dios prefiere A A una guapa Que a una fea Además Lo que tú y yo Llamamos guapo O feo Son criterios humanos De miseria ¿Verdad? Nuestro gusto Ya está educado Culturalmente ¿Verdad? No pues las guapas Son las delgadas ¿Por qué? Las guapas Son las güeras Y que tienen rayitos ¿No es cierto hermano? Ok hermano Entonces hermano Aquí también Vemos el aspecto Pues de la lujur Y la fornicación Que había en Gerard ¿Verdad? Luego luego se fueron Con la mujer De Isaac hermano Y hermano Le preguntaron Acerca de su mujer Y él respondió Mintiendo Es mi hermana Porque tuvo miedo De decir Es mi mujer Entonces hermano Yo pregunto ¿Miedo? Aquí dice que sí O sea cobardía Pero hay otro ángulo Pudo haber sido Prudencia también Podemos ver Los dos ángulos ¿No? Ok Aquí Abel Dice que fue prudencia Pero también puede ser Que fue cobardía Y miedo ¿Verdad? Entonces hermano Pues esos son Los dos ángulos Entonces hermano Tuvo miedo De decir Es mi mujer Pensando que tal vez Los hombres del lugar Lo matarían Por causa de Rebeca Pues ella era De hermoso aspecto Aquí ve a la iglesia Ok Y deja de ver La belleza física Que había en Rebeca Que además Pues hermano Ni hay fotos de ella Ni nos importa ¿Verdad? Aunque hubiera fotos Así es hermano Entonces vemos Que Isaac está Siendo curtido ¿Verdad? En la palabra Por medio de pruebas Porque si hubiera Estado firme En la fe Pues es mi esposa Y venimos en el nombre De Yeshua ¿Verdad? Pero bueno Algo similar Le sucedió A su papá Abraham Justamente en Gerard Justamente con Abimele Que hermano También mintió Acerca de su mujer Sarai Pero fue una media mentira Porque dijo Es mi hermana Y a la verdad Eran medios hermanos Ok hermano Entonces sucedió Que después Que él estuvo allí Muchos días En esta tierra De Gerard ¿Qué hacía hermano? Nada más trabajar Como loco Hablaba la palabra De Dios A los habitantes De Gerard Abimele Rey de los filisteos Hermano Mirando por una ventana Andaba ahí De bollerista Hermano De Pues de De lujurioso Hermano A ver ahí Para ver Que se ve Y pues no tenía Mucho que hacer El tal Abimele Sino espiar a Isaac Y a su mujer Vio a Isaac Que acariciaba A Rebeca Su mujer Hermano ¿Qué tal te saben Las caricias De tu salvador Yeshúa? Son caricias Espirituales hermano Es su bondad Es su fe Es su mansedumbre Es el ánimo Que nos viene a infundir Cuando estamos ya A punto de Masacrar al vecino Por la fiesquita Que se aventó O hermano Cualquier cosa ¿No? Entonces hermano Este filisteo El rey Andaba ahí Haciendo espionaje Hermano Con Rebeca Isaac Y llamó a Abimelec A Isaac Y le dijo He aquí Ella es de cierto Tu mujer ¿Cómo pues? Dijiste Es mi hermana E Isaac le respondió Porque dije Quizá moriré Por causa de ella Bueno hermano No hay que morir Por causa de ninguna mujer O de algún hombre Ni siquiera por causa De tu hijo Hay que morir Y esto cada día Por causa de Yeshua Ahora hermano Pues aquí también Se puede ver más claramente Que pues todavía Estimaba su vida Demasiado Pero también Puede estar el aspecto De la prudencia Pero mira hermano ¿Por qué me inclino Más por cobardía? Porque La prudencia de Cristo No incluye mentiras O sea Si hay una mentira Para que tú puedas Comportarte prudentemente Ya no es de Dios Ya no es la prudencia De Dios La prudencia de Dios Tiene que estar libre De toda mentira Y él mintió Porque no era su hermana Era su mujer Por más prudencia Que le queramos achacar ¿Ok? Sabemos que Isaac Era hombre viejo también O tenía hombre viejo ¿Verdad? Porque si no Pues vamos a seguir Viendo a los de atrás Como mayores No hermano Aquí el único mayor Es Yeshua Ok Y Abimelec dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido Alguno del pueblo Con tu mujer Bueno No dormir ¿Verdad? Fornicar hermano Y hubieras traído Sobre nosotros El pecado Más bien la maldición Porque el pecado Ya estaba en ellos Entonces más bien Es la maldición Entonces Abimelec Mandó A todo el pueblo Diciendo El que tocare a este hombre O a su mujer De cierto morirá Bueno hermano En el caso de Abraham Acuérdate que Abimelec Fue revelado en sueños ¿Verdad? De que Esta mujer No era su hermana Simplemente Era su esposa En el caso ya de Isaac Fue porque lo vio Directamente con sus ojos Pero esto Hermano Infundió grande temor En Abimelec Que dio la orden A todo el pueblo De no meterse Con los hijos de Dios Y hablando de este tema Hay muchos Que andan de presumidos Dios soy hijo de Dios Y si te metes conmigo Pues hermano Te entrego a Satanás O Te acuso con mi papá Guardémonos de tal presunción ¿Verdad hermano? Un hijo de Dios Es cometer pecado Ok hermano Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó Veámoslo espiritualmente Gerar es este mundo Sembrar que La palabra Entonces Vas a cosechar un día Pero si no siembras ¿Cómo quieres cosechar? Lo que no sembraste No se puede hermano Más que nada ¿Cómo vas a encontrar En tu vejez Lo que no hiciste En tu juventud? Dice el dicho Ok hermano Siendo Isaac Perdón Sembró Isaac en aquella tierra Hay que sembrar la semilla La palabra de Dios En la tierra La tierra espiritualmente Es el alma ¿Dónde sembramos? En el alma Ok hermano Hablando la palabra Llorando por aquellos A quienes se les habla Y mira hermano Cosechó aquel año Ciento por uno Y lo bendijo el Señor Y Yeshua lo dijo Ustedes van a dar fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno Y verdaderamente hermano Todos los que siembran Recogen cosecha Pero hay quien siembra Semilla de muerte Pues cosecha hermano Muerte también hermano Ok Y lo bendijo el Señor El varón se enriqueció Isaac Literalmente hermano Mucho ganado Riquísimo Pero hermano Eso frente al Espíritu Santo No es nada Verdadera riqueza El Espíritu Santo Y esta es la riqueza Que Dios te ofrece hermano Tú decide Si quieres dinero Si quieres euros O dólares O quieres el Espíritu Santo Decídete ya No digas Bueno Un poco de dinero Y un poco de Dios No se puede así Nunca Dios te va a abrir Te va a dar el Espíritu Santo Si todavía tú quieres Cosas de este mundo El varón se enriqueció Y te quiere Dios enriquecer Y fue prosperado Dios te quiere prosperar Hay muchos que le piden prosperidad Al cosmos A la vida Al mundo Hermano Decídete Prosperidad espiritual O económica Decídete Con Yeshua es espiritual Y también hermano Pues te va a prosperar En el sentido De que te va a sacar Pues del estado Paupérrimo En el que muchos están Ok hermano Dios le bendiga Plutarco Ya estás arrepentido ¿De qué? De nada De nada Así es hermano No estoy arrepentido ¿Cuál contento? Estás histérico Y neurótico Eso es lo que estás Ahí está Ok hermano Hace mucho no venía ¿Verdad? Ok Aquí no creemos En Quetzalcóatl Ok hermano Dios le bendiga Y le dé conversión Aquí A Plutarco Elías Calles Ok hermano Ok Ve todo lo que le pasó A Isaac Fue prosperado Fue enriquecido ¿Por qué? Obedeció Ya No tuvo que dar Ni un peso Y tuvo Hato de ovejas Y hato de vacas Gran ganadero ¿Verdad? Mucha labranza Y los filiseos Obviamente ¿Verdad? Le tuvieron envidia La envidia Hermano ¿Quién podrá sostenerse Delante de la envidia? Es que mira El reloj del hermano Es que mira Los senos De la hermana Es que mira El coche del hermano Es que mira Cómo habla el hermano Cómo predica No estás cansado De vivir en la envidia Y en los celos Sí 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 Ok hermano Bueno pues otra prueba Para Isaac Ahora se ganó La envidia De los filisteos Y la envidia Lleva al crimen ¿Verdad? En muchos casos Claro Ok hermano Al asesinato Y hermano Fíjate Me faltó del 13 Algo muy importante Dice El varón se enriqueció Y fue prosperado Bueno lo enriqueció Yeshua Lo prosperó Yeshua Y se engrandeció Bueno hermano No es que Nosotros vayamos A engrandecernos Es Cristo Quien debe engrandecerse Y hacerse grande En nosotros Hasta hacerse muy poderoso Hablando de poder Hay el poder del mundo Y el poder espiritual Que da Dios ¿Cuál quieres? Entonces hermano Sube a la cruz Con Cristo Y hermano Pues ora por flutarco Hermano Y tuvo ato de ovejas Ato de vacas Mucha labranza Y los filisteos Le tuvieron envidia Y todos los pozos Que habían abierto Los criados de Abraham Su padre En sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado de tierra Ya hemos hablado Que espiritualmente Hablando Estos pozos Son los hijos Y las hijas de Dios ¿Qué sale de un pozo? Agua Bueno hermano Ok Agua viva Pero también hay pozos De agua pútrida Hermano Y muchos Los de Satanás Entonces hermano Y hermana Se trata de abrir Esos pozos Si tú ya eres un pozo Por la gracia de Dios Que está Emanando esta agua de vida Ahora se trata De que sembrando En otros Pues muchos Y muchas Llegan a esta condición De ser pozos De el agua de vida Que es Yeshua Ok hermano Entonces dijo Abimeleca Isaac Apártate de nosotros Hermano De quien hay que apartarnos Del pecado De la lujuria Así es hermano Apártate de nosotros Porque mucho más poderoso Que nosotros Te has hecho Así es hermano Nada se compara Lo que mucho más poderoso En el valle Hallaron allí Un pozo De aguas Vivas Es Cristo hermano Él lo dijo En Juan 7 37 El que crea en mí Ríos de Agua viva Correrán dentro de él O en otras palabras Serán un pozo De agua viva Ok Él es el agua Tú y yo no somos El agua Jamás somos el pozo Pocito hermano No te creas el agua No somos el agua Ok hermano Así es Nosotros no somos La luz Si acaso podemos Llegar a ser un foco Y eso es lo que quiere Cristo Que seamos Luminarias en el mundo Pero nosotros No somos la luz Nosotros somos La lámpara Pero no el aceite Hermano El aceite es el Espíritu Santo Ok hermano Entonces Pues hermano Hallaron ahí Un pozo de aguas Vivas Ya hallaste este pozo Más bien Ya te halló este pozo A ti Porque él es el que vino A rescatar Lo que se había perdido Él vino A hermano A sanar A los enfermos Ok hermano Perfecto Y ya que tienes Estas aguas vivas A repartirla A darle Agua al sediento Hermano Sin cobrar Porque eso se llama Nicolaísmo ¿Verdad? Ok Así es En la iglesia Apóstata Predican Pero Por dinero No pues Depósitame Mil dólares Si quieres que hable En tu iglesia Y además también Que paguen el hotel Y que paguen todo Ok hermano Así es hermano Pero cuando los siervos Disacabaron en el valle Hallaron allí Un pozo de aguas vivas Los pastores de Gerard Riñeron Hermano Hermana La iglesia Está en gran parte Pues dividida ¿Verdad? Porque hay riñas Porque hay celos Porque hay envidias Porque hay contiendas La misma situación Que encontró Pablo En Corinto ¿Verdad? Pues en una congregación Que hay este tipo De cosas hermano Y no unidad No puede haber avivamiento ¿Cómo va a haber avivamiento? Si nada más Venimos a congregarnos Para Hermano Juzgar a los demás Para sacar la viga De los demás Cuando la palabra Y el manual Dice Saque su viga Ok hermano Entonces ¿Con quién reñimos? ¿Con quién debemos reñir Y contender? Con el pecado Con el hombre viejo Contra Satanás Estamos en guerra No contra los seres humanos Esto se acabó hermano Ok Entonces los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac Ok hermano Hablando de pastores Pues nada más hay uno ¿Verdad? Hay muchos pastores En su propia opinión Y sacerdotes En su propia opinión Tú y yo Un solo pastor hermano No le llames a nadie Pastor Te lo ruego Ni menos pastora Los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac Lo mismo que pasó Entre Pues Abraham y Lot ¿Te acuerdas? Sí Ok hermano Y hermano Hermana Diciendo El agua es nuestra El agua es nuestra Algo es nuestro No me decías de uno Que dijo Mis calles están cerradas Se apropió de las calles Hermano No hagamos nada nuestro Porque esto es un engaño El agua no es nuestra El aire no es nuestro Tu hijo no es tuyo Tu ropa interior Tampoco es tuya Nada Hemos traído a este mundo Si te haces dueño de algo Te haces rico Aunque en tu propia opinión Y bienaventurados No son los ricos Sino los pobres Obres en espíritu No van a creer Que los pobres de la calle Entonces vámonos a vivir a la calle Como muchos Pues están haciendo penitencia Dios no quiere penitencias hermanito No hermano Él hizo el sacrificio Tuvo obediencia Eso es todo hermano Por gracia Ok hermano y hermano Entonces fíjate que bonito hermano Porque van a haber nombres de estos pozos Entonces fíjate que locura Llegaron a decir El agua es nuestra ¿Verdad? Por eso llamó el nombre del pozo Esec Que quiere decir contención Había contención entre los pastores de Graal Y de los de Isaac Pero esta contención A nivel espiritual Es la que nosotros tenemos Con Con el hombre viejo Estamos contendiendo Peleando La batalla La buena batalla Guerreros y guerreras de Dios hermano Pero que su arma es el amor Nada de que hermano El fusil O el intelecto ¿Verdad? No seas vencido del mal ¿Verdad? Vence con el bien el mal Ok Porque había altercado con él ¿Contra quién tenemos altercado? Ok No contra humanos ya Ok Y abrieron otro pozo Y también riñeron sobre él Y llamó su nombre Sidna Que quiere decir enemistad Hablando de enemistad hermano Hablando de amistad Entonces ¿No? Lo contrario enemistad ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Que cualquiera que se haga amigo del mundo Se enemista con Dios hermano Y hermano Pues también Otra vez Enemistad No con los humanos Tenemos enemistad con Satanás No podemos ser amigos de él Ni del pecado Se acabó Ya fuimos muy buenos amiguitos de Satanás Y hacíamos lo que él decía ¿Verdad? ¿Y a dónde acabamos? En el reclusorio En el hospital hermano En la delegación En el Tonayan En hermano En Fray Bernardino Hermano En la locura ¿Verdad? Ok En el diván Acabé en el diván ahí tumbado Ok hermano Ok hermano Entonces estamos en Sidna ¿Verdad? En enemistad Pero contra el pecado No contra los seres humanos Y se apartó de allí ¿De qué hay que apartarnos? Del pecado Del pecado hermano Y abrió otro pozo ¿Cómo abrimos pozos? Hablando la palabra Y no riñeron sobre él Llamó su nombre Rejobot Que quiere decir Lugares amplios Amplios o espaciosos El Espíritu Santo Esto es Rejobot ¿Verdad hermano? Es un lugar espacioso En el que podemos Nosotros hermano Regocijarnos Seguros Y firmes Porque nada impuro Puede contra él Ok Y gozarnos Ok También en la esperanza ¿Ya se te olvidó Esta esperanza De vida eterna? ¿Cómo hermano? Estamos en un cuerpo Miserable Ok hermano Ok Fíjate Abrió otro pozo Ya no riñeron sobre él Llamó su nombre Rejobot Y dijo Porque ahora el Señor Nos ha prosperado ¿Cuándo te va a prosperar Dios? Cuando lo obedezcas Cuando lo empieces a enaltecer Cuando empieces a confesar su nombre Cuando empieces a padecer por él Te va a prosperar No antes No antes Ok hermano Y fructificaremos en la tierra Nosotros queremos fructificar en la tierra O espiritualmente Espiritualmente Ok Ok Y de allí subió a Beersheba Donde también pasó Jacob El hijo de Isaac Y se le apareció el Señor ¿Ves? Obedeces Y el Señor Te sale al encuentro Con gran revelación ¿Verdad? Sí Ok hermano Se le apareció aquella noche Y le dijo Yo soy el Dios de Abraham Tu padre No temas No tengas miedo Yo estoy contigo Porque yo estoy contigo Y te bendeciré Más de lo que este hombre podía creer Y más de lo que tú y yo podemos creer Y multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham Mi siervo Le dio dos descendencias ¿Verdad? Una espiritual Una terrenal La espiritual La iglesia La terrenal Israel Y edificó allí un altar Ahí un altar Esto fue durante el Antiguo Testamento ¿Verdad? También en los jueces En los reyes Continuamente ¿Verdad? Ofrecían sacrificios Levantaban un altar Pero todo esto era sombra y figura El altar hermano Es la cruz La ofrenda es Yeshua Y punto hermano Y ahora tú y yo Tenemos que subir ese altar A ese altar ¿Verdad? Ok hermano Y permitirle al Espíritu Santo Que consuma Con fuego consumidor El pecado que mora en nosotros Porque el pecado no se vence con agua Más con fuego consumidor Si Ok Edificó allí un altar E invocó el nombre del Señor También como la alabanza Tus invocaciones no sirven Si no obedeces ¿Cómo está eso de que invocan Y no obedecen? Ok hermano Y plantó allí su tienda Como forastero Que fue Y abrieron allí Los siervos de Isaac Un pozo Abimelec vino a él Desde Gerar Y a Juzad Amigo suyo Y ficou el capitán De su ejército hermano Y les dijo Isaac ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido Y me echasteis de entre vosotros Lo había echado ¿Verdad? Por miedo No quiso relacionarse Con estos Israelitas ¿Verdad? Tuvo miedo Y los echó Y ahora volvía a él Y ellos respondieron Hemos visto que el Señor Está contigo Hermano Esto tienen que decir De ti y de mí Que el Señor Está contigo Que el Señor Está en ti Que somos cartas Expedidas Directamente por Dios Leídas Por todos los humanos Unos leen bien Otros leen chueco Así como de los discípulos Se dijo Cuando Yeshua Ya había sido Aprisionado Dijeron Estos Estaban con Jesús Entonces Entonces tienes que estar En el Espíritu Para que vean El Espíritu Santo ¿Verdad? Ok La gloria es de Cristo Hemos visto que el Señor Está contigo Para ellos Que el Señor Estaba con Isaac Era en medida De la prosperidad económica Como sigue sucediendo hoy Si tienes dinero Es que el Señor Está contigo Si andas de pobretón Pues cual Dios Está contigo Pero justamente Hermano Yeshua no tenía Ni donde recostar Su cabecita Y el Señor Pablo Hermano Andaba En madrigueras En cuevas Y en cárceles Y en cárceles Y de aprestado Viviendo Así es de que Hermano Pues gozosos Gozosos Debemos estar Y hermano Sin embargo Para la Iglesia Apóstata Sigue siendo la versión De que tienes dinero Señal de que el Señor Está contigo Espérame No es así hermano La señal De que el Señor Está contigo Es Tienes o no El Espíritu Santo Tú Sánchez Gutiérrez Arrepiéntete también Hermano Ok El Evangelio de la Prosperidad Ok hermano Ok hermano Hemos visto que el Señor Está contigo Y dijimos Hay ahora juramento Hablando de juramentos Se nos dice que Juremos Que prometamos Ok hermano Entonces Afuera todos los juramentos Afuera todas las promesas Si, si o no Entre nosotros Entre tú y nosotros Y haremos pacto contigo Que no nos hagas mal Como nosotros No te hemos tocado Y como solamente Te hemos hecho bien Bueno Nadie puede hacernos bien Más que Cristo Y te enviamos en paz Bueno Tampoco hermano Puede alguien darnos paz Más que Yeshúa Abimelec No puede darnos paz Hermano Así es hermano Ni el gobierno federal Nos puede dar paz Ni el diputado Hermano Ni el líder del partido Ni nadie Ok hermano Y te enviamos en paz Tú eres ahora bendito Del señor Tú eres bendito Y bendita del señor Hermano Entonces Él les hizo banquete Y comieron y bebieron Ese es el banquete Que tú y yo estamos Todos los días Comiendo Y bebiendo Es espiritual Hermano Banquetazo Ok Desde temprano ¿Qué te desayunaste? No Cinco salmos Trece epístolas Y un evangelio Ok Pues esos son los buenos desayunos No atiborrarse de chilaquiles Hermano Después ya estás así Con agruras y eructos Eso en la noche De eso de comer Ya más tarde Ok hermano Ok Entonces El señor es banquete continuo Y hermano Te quiere dar de comer y beber Y se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro Todavía no había prescripción De no jurar ¿Verdad? E Isaac Los despidió Y ellos se despidieron De él en paz Bueno hermano Ahí está la cobertura De Dios ¿Verdad? En aquel día sucedió Que vinieron los crados de Isaac Y le dieron nuevas ¿Estás dando las nuevas? Sí hermano Pero no cobras ¿Verdad? No te enseñoreas De los que Escuchan la palabra ¿Verdad? Ok hermano Eso es exactamente Lo que sucede En la iglesia apóstata Hermano Ya el simple hecho De que venga un fulano Y te diga Yo soy el pastor Ya se está O está intentando Enseñorearse de ti ¿Por qué pastor? ¿Tú por qué eres el pastor? No eres mi pastor No eres mi pastor hermano Ok hermano Así es hermano El único pastor es Cristo Muy bien Muy bien Y le dieron las nuevas Acerca del pozo Ya sabes el pozo Es Yeshua Que habían abierto Y les dijeron Hemos hallado aguas Tú tienes que llevar Estas aguas a otros Y los llamó Lo llamó Seba Por esta causa El nombre de aquellas ciudades Ber Sheba Ok Siete pozos Hasta este día Y cuando Esaú Era de 40 años Vemos aquí hermano La locura de Esaú No en vano Ya en Malaquías Uno dice A Jacob Amé Más a Esaú Aborrecí ¿Por qué lo aborreció? Esaú No obedecía a Dios Esaú Vendió su primogenitura Esaú Hermano Es Pues hermano Tipo 100% De la simiente Cainita Era un cerdo Así es Como tú y yo Y cuando Esaú Era de 40 años Tomó por mujer Tomó por mujer A Judit Bueno No es que tenía Una mujer ¿Verdad? Tenía una colección De mujeres Pero a los 40 años También le gustó Judit Hija de Berí Eteo ¿Pero cómo se atrevió Uno de los pueblos malditos? Los Eteos Y a Besamad Hija de Elón Eteo Doble hermano Era gran fornicario Como tú y yo hermano ¿Cuántas novias Traes ahorita Cuate? Tengo 5 novias Una en cada delegación ¿Cuántos novios? Tengo 20 en internet Amantes Amantes también hermano Ok hermano Está invitado el ciclista A recibir a Yeshua Hermano Ok hermano Ok Entonces este hombre De 40 años Tomó por mujer A Judit Hija de Berí Eteo Antes había tomado Hermano A otras Hija de Elón Eteo Y fueron amargura De Espíritu Para Isaac Y para Rebeca Pues si hermano Lidiaron con Esaú Toda la vida Y tú y yo también Estamos lidiando Con el Esaú Interno ¿Verdad? Porque Esaú Que era fornicario Era cazador Le gustaban los placeres La borrachera Eso es lo que quiere La criatura vieja Que era por el Gracias por ver el video.